Saludos amigos si les gusta la temática de este canal pero quieres ver más contenido en mi canal secundario llamado Super Misterios tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio. Así que por favor ve y suscríbete a Super Misterios estoy seguro de que te encantará recuerda que suscribirse es totalmente gratis te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios gracias ahora si comenzamos con el video. Saludos amigos de YouTube como están les tengo muy malas noticias y es que esto ya es oficial se ha detectado que un objeto viene a la tierra no se sabe que es este objeto pero lo más probable es que sea una nave espacial y que no sabemos cuándo ni en dónde pero lo más probable es que cuando llegue este objeto a la tierra que ya les digo que viene a una velocidad de 1.6 millones de kilómetros una velocidad impresionante es por eso que se descarta que pudiera ser alguna estrella enana ya está descartado eso y ellos lo saben pero dejan la duda para que la humanidad dude todavía de lo que pueda ser este objeto que se acerca. Pero la verdad es que lo más probable es que sea una nave espacial y por eso les decía lo del principio que va a llegar a nuestro planeta tierra y no se sabe con qué finalidad pero lo más probable es que en las próximas semanas o tal vez en el próximo mes en menos de un mes comience un ataque alienígena a nuestro planeta eso es lo que muy posiblemente va a suceder y es lo que instituciones científicas como la NASA y el gobierno de Estados Unidos están ocultando esto es oficial no es un invento de gente conspiranoica no pueden buscar en internet que la NASA ya confirmó los científicos ya confirmaron que viene algo a nuestro planeta y no se sabe que viene algo a nuestro planeta y no se sabe qué es y va a llegar pronto va a llegar en las próximas semanas entonces yo quiero preguntarles a todos ustedes la pregunta es estaremos ante un inminente ataque extraterrestre también había otras teorías un poco que no dejan de ser impactantes que bueno que se decía que tal vez podía ser un planeta expulsado por algún error en el sistema solar de que hay en estos planetas y que entonces este planeta podría estar viniendo a la Tierra pero no creo que sea esto la NASA nos está ocultando algo nos están ocultando información creo que los extraterrestres ya vienen a la Tierra a la humanidad siempre se le dijo que harían contacto algún día con los extraterrestres tal vez pero tal vez el contacto no vaya a ser como nosotros pensemos tal vez una nave alienígena viene a la Tierra para invadir a la raza humana quizás vienen para destruirnos estos alienígenas no sabemos la situación que está pasando y es muy preocupante amigos es verdaderamente preocupante todo lo que conocemos las vidas de las personas podrían estar a punto de terminar y de dejar de ser normales no se sabe qué es lo que va a pasar en las próximas horas y en los próximos momentos pero la verdad la situación es preocupante me gustaría que me dejaras tus teorías tu opinión en la caja de comentarios qué crees que es este objeto que se dirige a la Tierra y desde luego desde luego que lo que sí sabemos la NASA es una engañadora los científicos son unos engañadores el gobierno es puerco y mafioso y está ocultando información porque ellos saben muy bien qué es ese objeto que se dirige a la Tierra y no lo quieren decir